¡Suscríbete al canal! Sobre todo, tío, porque yo de pequeño jugué a alguno ¿Vale? Y todavía... Rollo, lo tenía en CD Y no sé cuál es Y no sé cuál es, tío Me da mucha pena porque me gusta un montón Pero lo pasé enterito, de hecho Recuerda... Tendría como... 12 años O sea, tendría como 12 años 10 años Cuando lo jugué Por última vez, a lo mejor O sea, da gracias que me acuerdo Que una tropa Eran... Jinetes de... Creo que eran jinetes de elefantes En la campaña Me acuerdo Que había una misión súper complicada En el que llevabas Creo que era un rey Con jinetes de... Con... Ahora se lo hay... Con... Unos caballeros Y era súper complicado Porque tenías que enfrentar un montón Para llegar a un castillo Y a partir de ahí Empezar la misión de verdad Eso es todo lo que me acuerdo del juego Y no sé cuál es Bueno, a lo largo de la historia Ha habido varios, eh De la historia real, tío Buah, qué trampa Que se nota tan... Menos... Wow Valeu Hola ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¿De qué año es? Es que no lo sé Es que, o sea, la franquicia A mí personalmente, por como soy yo Sé que me gustaría mucho Pero tú ten en cuenta que yo jugar Jugar en PC En plan Jugador PC, PC Fue De niño pequeño Viendo la fecha, seguramente Con el Total Wars ¿Cuál has dicho? El Rome El Roma Y Counter Strike A partir de ahí Estuve PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 Xbox 360 Xbox Jugar a la One Porque yo soy jugador de Esto Esto De este tipo de cosas Que es bueno Que me has visto jugar a lo largo de De la historia Que no son juegos específicamente No, pero si Lo peor de todo es que a mí Los juegos de estrategia Como tal Como tal Me gustan Pero Yo soy jugador de Estar A mi bola Tranquilito Hablando de mis cosas Porque con ese tipo de juegos Lo que me pasa es que estoy Todo el rato así Imagínate que esto es el mapa Bueno, de hecho Tenemos un mapa No, no No es que sea tranquilo Es que me pienso todo O sea Yo con los juegos de estrategia Te lo puedo decir a Estelian Porque hemos jugado a alguno Hemos jugado a alguno Y yo jugando A cualquier cosa de estrategia Soy esto Vale, por aquí Sí Sí, 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 sí Yo por Que por eso Y a mí me encantan Ese tipo de juegos Me flipan Pero yo creo Que si hiciese directos De ese tipo de juegos Vamos No Es que no me vería ni yo Es que Es que no me vería ni yo Te lo juro Porque Vamos Sabéis que estoy ahí Porque tengo la cámara puesta Pero quita la cámara Y es como Gameplay symbol Como mucho De vez en Como muchísimo De vez en cuando Un En por culo O algo así Es porque Me gusta mucho La La estrategia Al final Ten en cuenta De todos modos En ese tipo de juegos Si hay oportunidad ¿Vale? En plan Estoy hablando De estrategia Más ¿Cómo se llamaban? ¿Era 4B? ¿Cómo se llamaban? ¿O Triple algo? ¿Cómo se llaman los juegos estos? Que tienes Tantas cosas Que Que tienen una denominación Ya de por sí Para ellos Es que se me olvidado Se me olvidó Por completo Vale Vale No Bueno ¿Por qué tengo Una antorcha Encendida En el inventario? Bueno Eso me recuerda Ah Tío Soy muy malo Con los nombres Hay un juego Que es de la Segunda guerra mundial ¿Vale? Que puedes llevar Países Países Y si llevas la La época La época La época Justo ya de 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 Stalin Creo que era En la Unión Soviética Tienes un apartado Que es ¿Cómo está ¿Cómo está la cabeza? ¿Cómo está la cabeza? Contra Peor Este de la cabeza Más probable Es que Mande Toma por culo Y a la ejecución Y a la ejecución Eres por todos lados A ver Ya decía yo Porque la he puesto dos veces ¿Por qué Cuando juegas No 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 Y No 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 ¿Qué es eso? No, no, no. Me acuerdo que peor lo pasaba yo, porque claro, yo era un niño, yo tenía que estar relativamente guiado en esa época. Iba full a la campaña y las misiones que más me costaban eran las que eran full combate. O sea, las que eran full gestión y luego ya combate se me daban bien porque al final era gestionar. ¿Qué es lo que te digo? De todos modos, yo creo que a día de hoy no sería capaz de... ¿O sí? No sé. Es que hace muchos años que el rollo turnos me dejó de... De gustar en general. O sea, por ejemplo, el... Te pongo un ejemplo. ¿El juego este nuevo? El... ¿Cómo se llama? Baldur's Gate 3, puede ser. Tiene pintaza... Pero al mismo tiempo tengo como la... ¿Sí, no? Te juraría que sí, vamos. No sé. Vuelvo. Eres. ¡Vuelvo! Ah, pues yo pensaba que era el típico juego. Ah, no, por cinemáticas parece el juego más comercial de todos. Por eso no te preocupes. A ver, este es donde viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Wartails Aquí jugamos al Wartails Es un momento Sí, no, no, eso sí que lo sé Gente, voy a ir a mear un segundito Voy al baño Tardo poco Voy a ir a mear un segundito Voy a ir a mear un segundito Voy a ir a mear un segundito Voy a ir a mear un segundito